Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Y bueno, pues hoy es viernes, hoy es viernes de Escuela para Padres y sobre todo pues es el último viernes laborable que tenemos porque pues nos vamos de vacaciones, nos vamos a descansar un rato, vamos a relajarnos para regresar con mucho más pila ya en el mes de abril. Pero hoy no podemos dejar pasar este día porque el taller de Escuela para Padres es muy importante en las escuelas secundarias técnicas en la Ciudad de México y es como es costumbre de traer un plantel cada semana para todos ustedes y veamos qué dinámicas se realizan en estos talleres de Escuela para Padres. Y hoy no es la excepción porque tenemos la visita de la Escuela Secundaria Técnica número 32 que nos traen un tema interesante. ¿Quieren saber qué es? Pues quédense con nosotros aquí en el programa Hablemos en el taller de Escuela para Padres. ¡Comenzamos! Y bueno, pues ya estamos aquí en el taller de Escuela para Padres en Hablemos. Y como les comentaba, hoy tenemos la visita de la Escuela Secundaria Técnica número 32 y el día de hoy pues me es muy grato presentar a las mamás y a un padre de familia que nos visitan. Y estamos hablando de la señora Soraya. ¿Cómo está? Buenos días. El señor Javier. Buenos días. La profesora Gaby. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Avero. Buenos días. Buenos días. Y Aleti. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Pues bienvenidas al taller de Escuela para Padres. Bienvenido señora al taller de Escuela para Padres. Y hoy vamos a realizar una dinámica muy, muy interesante maestra. Maestra Gaby, hoy vamos a hablar acerca de los cinco lenguajes del amor. ¿Quiere explicarnos en qué consiste esta dinámica de los cinco lenguajes del amor? Bien, nosotros hemos estado trabajando en el taller de Escuela para Padres esta parte de los cinco lenguajes del amor. ¿Qué son los cinco lenguajes del amor? Los cinco lenguajes del amor es la forma en la que se expresa precisamente el amor. Yo creo que en estos tiempos se habla mucho de que el amor es lo más importante. Así es que nosotros hemos aprendido en la Escuela para Padres, en el taller en específico, que el amor, el lenguaje del amor en específico, lo que es el amor, nos va a permitir romper cualquier barrera. Nos hemos encontrado que una comunicación asertiva, que un tiempo de calidad, que darle todo a nuestros hijos, a veces no es lo primordial, sino lo primordial es poderles darle el amor. Nosotros dentro del taller hemos aprendido a trabajar algo que se llama la triple A, que es apreciación, amor y, ¿quién me ayuda? Y aceptación. Es correcto. Nosotros hemos aprendido eso y hemos aprendido que esto se trabaja a través del amor. O sea, no hay otra forma más que darle a nuestros hijos amor. Así es que el día de hoy vamos a trabajar una dinámica porque nosotros ya aprendimos cuáles son estos cinco lenguajes. Los cinco lenguajes del amor vamos a encontrar que es tiempo de calidad. Tenemos que pasar tiempo de calidad con nuestros hijos. Es servicio, darle servicio a nuestros hijos. También otro de nuestros lenguajes del amor es palabras de afirmación. Regalos es otro de nuestros lenguajes del amor. Y el último, que quiero que me ayude, Sori, ¿cuál sería el último, Sori? El toque físico, los abrazos, los capapachos, el cariño. Eso sería el último punto a tratar en estos cinco pasos del lenguaje del amor. Y para nosotros es bien importante porque cada uno de los papás hemos aprendido, no solamente en el taller, a poder tener la cuestión como tal, como si fuera un simple concepto. Creo que cada uno de nosotros ha podido compartir sus propias experiencias y a partir de sus experiencias, pues bueno, ellos han crecido o hemos crecido, porque yo he crecido inclusive con ellos, y cada uno de nosotros ha aprendido precisamente esto, palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio y toque físico. Y ahorita lo vamos a… Y precisamente, bueno, pues eso es lo que estamos viendo en pantalla, donde nuestros amigos están viendo estos cinco lenguajes del amor, lo que ustedes mencionaban, las palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos, acto de servicio y toque físico. Pues adelante maestra, vamos a iniciar con esta dinámica, pues para que nuestros profesores y nuestros padres de familia de las 119 planteles, bueno, pues conozcan cómo lo trabajan en la técnica número 32. Adelante maestra. Muy bien. Ya tenemos entonces bien claro cuáles son los cinco lenguajes del amor, ¿verdad? Van a tener cinco minutitos para poder dialogar entre ustedes, a mí me encantaría que Vero pueda dialogar con Sori y Javi con Leti. Ok, van a dialogar cinco minutitos en donde van a ustedes a platicar algo, alguna cuestión sobre su vida diaria, ¿no? Y vamos a tener que identificar las características de los cinco lenguajes del amor, ¿lo recuerdan? Hay que recordar que dentro de la identificación de estos cinco lenguajes del amor, una de las cuestiones para poder identificar bien es la forma en que se expresan. Ahí te vas a dar cuenta cuáles son sus necesidades y sus intereses y a partir de ello que identifiques esto, vamos a poner en la hojita que yo les voy a dar una vez que platiquen y que se les termine el tiempo, los cinco minutitos, ¿cuáles fueron las características que identificaron con respecto a los cinco lenguajes del amor de su compañero o su compañera? Así es que tienen cinco minutitos para platicar. Leti, vamos, adelante, Vero. Bueno, mientras realizan ellas esta plática, maestra, bueno, pues usted coméntenos cuál es la dinámica que tiene, cuál es el objetivo que se quiere cumplir con esta dinámica. Los papás ya se conocen y la idea de que ellos puedan intercambiar un diálogo y que puedan estar platicando en este momento es que, pues bueno, a través de la comunicación, porque ellos han aprendido que es la comunicación asertiva y la comunicación asertiva es ser empáticos, buscar intereses, identificar necesidades. Ellos van a poder ahorita identificar cuáles son las necesidades y los intereses de sus compañeros para que a partir de ahí ellos me puedan decir cuál es en específico el lenguaje del amor que rige en alguno de sus compañeros. Siempre es muy importante la comunicación y el diálogo. Hay que aprender a comunicarnos a través del diálogo y no a través de las agresiones. Así es correcto y bueno, nos encontramos que hoy en día los chicos lo que más necesitan es la comunicación y muchas veces los papás no se comunican con sus hijos y cuando se comunican la comunicación no es asertiva, no es efectiva, porque entonces los papás creen que es nada más oír al hijo y no ponerle atención y entonces prefiero estar con los frijoles que estar contigo porque es más importante mi actividad que estar platicando contigo. Algo que hemos aprendido en la escuela para padres es que el que tú le pongas el 100% de atención a tu hijo es interés, deja de hacer todo lo que estás haciendo y ponte ahí con tu hijo, siéntate inclusive, ponte a tu nivel, yo les digo, sal con él a tomar un helado, ve con él al parque y en ese espacio entonces vas a tener una mejor comunicación, porque te vas a olvidar de que si tengo que lavar trastes, si está llorando el otro peque o simplemente si hay otro distractor. Entonces ellos han aprendido a esto, a poderse comunicar de manera asertiva con cada uno de sus hijos. Y es que realmente eso es lo que buscan nuestros hijos, que los escuchemos, que nosotros aprendamos a escucharlos y como tú bien lo mencionas maestra, bueno pues una de las formas que nosotros educamos erróneamente a nuestros hijos es de que los mandamos a la escuela y allá que aprendan, pero realmente la verdadera educación la debemos de dar en la casa y cómo se debe dar, empezar escuchándolos y darles el tiempo que se requiere. Así es, algo que hemos aprendido es que educar no solamente es enseñar, es instruir, es guiar y a partir de que yo instruyo y guío a mis hijos, entonces la educación va a ser efectiva. Los papás estamos acostumbrados a que la escuela sea quien eduque y en realidad quien tiene que educar hoy en día son los papás. La escuela somos un reforzador, somos importantes en la educación de los chicos, pero prácticamente quien tiene el primer y la labor más importante dentro de los primeros cinco años de vida, pues son los papás. Sí, y desgraciadamente, bueno pues esto repercute en el comportamiento del hijo, en la educación del hijo y en el rendimiento académico. ¿Cuál, bueno pues son los mecanismos que utilizan ustedes en el plantel cuando detectan que un niño tiene, no llamarlo problema, sino que demuestra un comportamiento diferente? Ok, en mi caso, bueno pues soy la orientadora, la psicóloga de la escuela. Cuando un compañero maestro puede detectar una situación en específico, lo que hacemos es canalizarlo en primer momento con su servidora. Lo primero que hacemos con ellos es la entrevista, es conocer cuáles son las circunstancias del niño y conocerlo. Yo creo que cuando no conocemos a nuestros alumnos, difícilmente podemos identificar una conducta. A veces decimos, es que este niño es latoso, es grosero, es rebelde, pero tiene una circunstancia o tiene una razón de ser. Entonces lo primero que tienes que hacer es conocer cuál es la situación del niño, principalmente su contexto. O sea, muchas veces decimos, es que el niño se porta mal aquí, pero hay una razón de por qué se porte de esa manera. Entonces identificamos cuál es la conducta o la situación con el chico, lo conocemos, dialogamos con él. Cuando vemos que es necesario, que generalmente es así, comunicarnos con los papás, hacemos un citatorio, pero este citatorio no es con la finalidad de regañar al papá, es con la finalidad de darle a conocer cuál es la situación de su hijo y que él nos dé a conocer cuál es la situación en casa. Porque a veces resulta que el chico es uno en casa y otro en la escuela, ¿no? Y esto es normal, son adolescentes, estamos hablando de adolescentes. Pero finalmente, ya que identificamos un problema y si en un momento determinado podemos acordarlo y hacer una mediación con el niño dentro de la escuela, lo hacemos. Y la verdad es que cuando los chicos se comprometen y hacen compromisos desde sus intereses y necesidades, no tenemos ningún problema con ellos. Ellos firman acuerdos, hacen acuerdos, hablan acuerdos, realizan acuerdos y los cumplen, que es lo mejor del caso. Y cuando sí es necesario que nuestros papás estén con nosotros en acompañamiento, los papás también se comprometen. Y la verdad es que tenemos resultados muy buenos con los papás y los niños. Pues qué excelente esto que nos está platicando, maestra. Y precisamente esos talleres de escuela para padres sirven para acercar a los padres de familia a las actividades de los hijos. Ya se nos terminó el tiempo de los chicos. Y bueno, pues vamos a ver la dinámica, maestra. Adelante. Bien, ¿listo? ¿Ya? ¿Ya hablamos? La voy a atravesar. Tomen una hojita, chicos, por favor. Y pásenla a sus compañeros. Ya tuvieron un buen tiempo para poder platicar sobre un día normal. Ahora, ahí en sus hojitas, tenemos que identificar en primer término, ¿cuál serían las características principales de sus compañeros? ¿Qué es lo que notaron? Por ejemplo, a lo mejor, de repente Vero dijo, bueno, es que a mí me encanta que me escuchen y que me digan que soy hermosa y me gusta que alaben mi cabello y esas cosas. Y a lo mejor, pues, Javi dijo, yo soy un dentista, como ya nosotros lo sabemos, es un reconocido dentista, se los recomendamos. Y bueno, Javi dice, yo soy dentista, a mí me encantan los regalos, yo tengo por ahí un detalle en mi consultorio que nunca lo he dejado porque me trae muy buenos recuerdos. Y entonces, ya identificamos, hay dos lenguajes, regalos y el otro son palabras de afirmación. Entonces, pongan sus características, tienen tres minutitos rápidamente para que las podamos identificar, escríbanlas. Bueno, en estos momentos, los padres de familia están plasmando en las hojas que les proporcionó la profesora, pues, esas características que les solicitó. Vamos a esperar un momento para que esto se desarrolle. Recordemos que esto es televisión y, bueno, pues, debemos de agilizar un poquito las cosas. Sin embargo, pues, el tiempo requerido se va a respetar por la situación de que es una dinámica personal, es una dinámica de, más que nada, de sentimientos, de un lenguaje de la mente. Una vez que ya tenemos las características, con esas características, identifiquen cuál creen que sea el lenguaje primordial de su compañero o compañera con respecto a los lenguajes del amor. Listo, chicos, ese examen a título, no es cierto. Bien, listo. ¿Quién nos quiere compartir qué fue lo que identificó y cuáles características se identificaron con su compañero o compañera con quienes estuvieron dialogando? Leti, adelante, Leti. La característica de Javier que vi es que es una persona muy sensible y aparte su forma de expresarse, te lo dice, y su tranquilidad es lo que me llama la atención. Eso también cuenta que sabe escucharte, te pone atención y la mirada que él te da a los ojos, porque muchas veces hablamos y estamos distraídos en otra situación o a veces nos distraen otras cosas y ya perdemos la comunicación que tenemos y a veces nada más oímos, pero no escuchamos lo que nos están diciendo. Nada más decimos que sí, pero al ratito ya no sabemos. Y él sabe escuchar muy bien, entonces esa es una de las características y su sensibilidad, que es también eso cuenta porque hace una empatía con la persona con la que está platicando. ¿Cuál crees que sería con respecto a las características, su principal lenguaje del amor? Dentro de eso yo creo que va a llegar a las palabras de aliento que él tiene hacia las personas. Palabras de afirmación. De aliento y de afirmación. Y cuando decimos que es una persona que ofrece, que da esta tranquilidad, estaríamos hablando de actos de servicio. Exacto. Entonces Javi, su lenguaje principal o primordial son los actos de servicio. Exacto. Vamos con Javi rápidamente. Ok, pues mire, yo lo que noté de mi compañera Leti es básicamente el contacto físico que tiene con su hijo, aunque ella me manifiesta de que los jóvenes ya cuando entran a una edad de prepubertad o pubertad tienden a tener una barrera en la que no se permiten que haya un acercamiento muy íntimo con los padres porque sienten que ellos están perdiendo su propia intimidad. Pero sin embargo uno tiene que saber cómo debe uno de llegar a los hijos. Principalmente Leti me manifiesta que ella da detalles, no regalos. No en sí es para ella lo más importante el aspecto físico, el precio o el tamaño del regalo, sino lo que ella toma como importancia es el detalle y la constancia con que lo da. Realmente me parece una actitud pues no materializa porque de hecho, como todos sabemos, la cuestión material hace más insensibles a los hijos. Ok, entonces nos damos cuenta que el lenguaje primordial de Leti es el de regalos. Y ya hemos comentado que los regalos no van desde el precio. Puedes tú dar un chocolate, pero eso es importante para la persona porque de esa manera le estás comunicando que la quieres, que la amas, que es importante para ti y eso es lo primordial. No decirle al chico o llegarle con un iPhone 5325, sino llegar a lo mejor con un detalle pequeño, pero ese detalle te va a expresar y le va a decir al chico lo que tú sientes en realidad por él. Si es que el lenguaje primordial también del chico es el de regalos, pero en este caso el de Leti sí es el de regalos. Sí, y cerrando con eso, para mí no hay fechas importantes, para mí diario es una fecha importante. Así es. Y no me gusta regalar lo que marca el calendario, lo que marca la sociedad, que son fechas importantes, sino para mí cualquier día es una fecha importante. Todos los días puede ser el día del amor y la amistad, todos los días el día de la mamá, todos los días el día del niño. Pero rápidamente vamos contigo. Bueno, lo que yo acabo de descubrir en Soraya, para ella es muy importante las palabras de firmación, el decirle a sus hijos, pues te quiero, eres importante, eres un buen chico. Yo siento que eso es muy importante y recordárselo todos los días a nuestros hijos, porque es una motivación, ¿no? Así es. Y aparte le decía, y es una seguridad que uno les crea a ellos, que si por ejemplo yo sí, en vez de decirle, eres, eres, este, eres muy, eres, perdón, perdón. No te preocupes. Hay que recordar que esta parte de cuando nosotros hablamos, construimos con nuestras palabras. Entonces, por eso es que uno de los principales lenguajes del amor son las palabras de afirmación. Cuando yo le digo a mi hijo todos los días que le amo, estoy construyendo en él ese concepto de amor. Pero si yo todos los días le digo, es que eres tonto, es que no sabes, es que no sirves, es que no puedes, entonces el chico va a entender que no sabe, que no puede y que no sirve, porque lo va a tener aquí y lo va a tener aquí. Pero si yo estoy constantemente diciéndole que lo amo, que es especial, que es lo más importante en mi vida, que de eso se trata el lenguaje de palabras de afirmación, es decirle, y reconocer, porque no solamente es decirlo, es reconocer esas características en mis hijos. Hemos encontrado esta parte en que sabemos o queremos expresarles a nuestros hijos que nos aman, pero a veces no se lo decimos y es necesario afirmarlo todos los días a través de este lenguaje del amor. Gracias, Vero. Sorry. Bueno, yo con Vero también descubrí, o bueno, estábamos analizando que muchas veces como papás nos dedicamos a hacer, pues el quehacer, ir por ellos, no sé, todas las actividades de la casa y decimos, sí, estamos todo el día o somos a más de casa y todo el día estamos con ellos, pero realmente no hay 5 o 10 minutos en los cuales digamos, estoy para ti, estoy para platicar contigo, estoy para saber cómo fue tu día, cómo te has sentido, qué conflictos tienes y en cuáles te puedo ayudar, ¿no? Entonces, perdón, me decía que ella ha aprendido de estos lenguajes el dedicar por lo menos 10, 15 minutos solamente para escucharlo, ¿no? Para saber cómo se siente. Que esto sería, perdón, el tiempo de calidad. Vero, Vero, por favor, Vero. Por ejemplo, yo le digo a Soraya que yo me pasaba todo el día, yo me la paso, que yo estoy todo el día con ellos, bueno, en casa estoy todo el día, pero me di cuenta que realmente pues no estoy con ellos porque siempre estoy haciendo una cosa u otra cosa y aquí en estos 5 lenguajes del amor me di cuenta que por lo menos dedicarle 5, 10 minutos, para mí esa horita es como algo que no estoy acostumbrada a hacer. Así es. Pero yo sé que si empiezo con 5, 10 minutos, 20, al rato voy a dedicar una hora, pero una hora que sea de calidad, ¿no? Exacto. Con ellos. Exacto, y esa es la idea, ¿no? Que podamos darle a nuestros hijos tiempo de calidad. O sea, podemos estar todo el día con ellos, todo el día, pero en realidad, ¿cuánto tiempo real de ese día paso con mi hijo, con mi hija? ¿Cuánto tiempo me siento en realidad a decir, a ver, ¿cómo estás, no? A veces le preguntamos, ¿y cómo te fue hoy? Pues bien, ¿no? O sea, bien. Pero oye, ¿y la escuela? Bien. Pero si realmente empiezas a indagar, a preguntar, y él se da cuenta que toda tu atención está en él, entonces el chico dice, oh cielos, ¿qué hago con esta atención? Y sabe que ese tiempo es único y exclusivamente para él. Pues básicamente estos son los lenguajes del amor. En casa yo quiero que identifiquemos con nuestros hijos precisamente esto. Hoy de tarea se va a quedar que llegues a casa, te sientes con tu niño, te sientas con tu niño, con tu niña, platiques con ellos y entonces identifiques, uno, cuáles son sus características y cuál es el principal lenguaje del amor. ¿Para qué nos va a servir esto? Para que los papás, una vez que identifiquen el lenguaje del amor, se puedan comunicar correctamente con sus hijos. Cuando yo identifico cuál es el principal lenguaje de mi hijo, ya no voy a estar peleando, porque yo sé que si a través de las palabras de afirmación voy a poderme comunicar de mejor manera. A lo mejor a través de tiempo de calidad me voy a comunicar con él de mejor manera. Y finalmente el chico se va a sentir atendido. Finalmente el chico va a entender que a través de ese lenguaje tú le estás diciendo que lo amas, que lo quieres, que lo aceptas y que es importante para ti. Exactamente. Y regularmente lo que hacemos los papás es de que, bueno, pues el concepto del que vimos hoy de los lenguajes del amor lo vemos al revés. Pensamos que el regalarle juguetes ostentosos o lo que él quiere lo va a complacer. Sí lo va a complacer, claro, pero no le va a ayudar en mucho. Si nosotros lo dejamos que esté solo, que resuelva sus problemas, que no aceptar esa ayuda, no le estamos dando el tiempo ni le estamos dando la libertad, lo estamos perjudicando. Y bueno, pues las palabras de afirmación siempre es muy importante y sobre todo a temprana edad. Esa idea que se tiene acerca de un machismo absurdo, donde tú eres más fregón que los demás y si te hace y no llores porque esto, por esto, pues también los vamos afectando. Y sobre todo, pues el tiempo… habíamos saber escuchar a los chicos. Eso de saber escuchar a los chicos, yo creo que está al principio, porque es lo principal. La comunicación, lo platicaba yo con la profesora, la comunicación es lo más importante para una sociabilización. Sabernos comunicar con los demás, saber escucharlos, entenderlos, pues nos va a ayudar a mucho más. Así es, es importante que cada uno de los papás aprendamos y entendamos que nuestros hijos no necesitan. Que nuestros hijos necesitan que los aceptemos, que los amemos, pero que también entendamos que ellos tienen necesidades diferentes. Y a veces papás queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros no hicimos. Tu hijo necesita cosas diferentes, tu hijo tiene intereses diferentes a ti y te necesita papá. Eso es lo más importante. No solo necesita tu amor y tu aceptación, necesita tu aprobación. Y eso lo hemos aprendido. Nosotros hemos aprendido que no solo puedo aceptar y amar a mi hijo, porque puedes decir, yo lo amo y por ende ya lo acepto. Es mi hijo y lo acepto. Pero a veces, es que no me gusta cómo es, es que no me gusta cómo trabaja, es que yo no quiero que sea cantante. Y entonces, pues le digo, no, si cantas te vas a morir de hambre. Oye, entonces no estás creyendo en tu hijo. Así es que lo primero que tienes que hacer es amarlo, aceptarlo, pero también aprobarlo. Aprobar lo que él quiere, apoyarlo. Y si tú sabes que es buen cantante, impúlsalo. Y te aseguro que va a ser el mejor cantante del mundo. Referente a lo que dice la maestra Gaby, yo creo que es importante, porque muchas veces los niños tienen muchas inquietudes, tienen ganas de hacer algo y nosotros a veces decimos que no porque a nosotros no nos gusta o por flojera, que es la realidad a veces, porque creemos que es más importante estar en casa viendo un programa de televisión o estar platicando con otras personas. Y cuando los niños están en edad de que ellos dicen, yo quiero esto, nosotros nos queremos. Pero cuando están en una edad ya más grande que los chicos están en su casa y nosotros les decimos, vayan a hacer esto, ellos ya no quieren. Entonces yo creo que en la edad que ellos nos dicen, hay que llevarlos, aunque tengamos un poco de flojera, debemos darle espacio a ellos, debemos a veces dejar nuestras actividades para impulsarlos a ellos, no importa lo que quieran ser, pero sí apoyarlos en lo que ellos desean, en cuáles ellos. Porque muchas veces la felicidad que nosotros decimos que es nuestra felicidad, no es la felicidad de ellos. Exactamente y bueno, precisamente todos estos temas los desarrollan y los ven a través de dinámicas en el taller de Escuela para Padres. Te invitamos, te invitamos para que te acerques a un plantel, un plantel cercano, siempre está a tu domicilio de los 119 planteles de secundarias técnicas aquí en la Ciudad de México. Pregunta, pregunta sobre los talleres de Escuela para Padres. Y podrás experimentar todo este tipo de dinámicas, porque nosotros ya fuimos adolescentes, pero nosotros estamos aprendiendo a ser padres. Los invitamos a que se dirijan a estos planteles. Y así como nuestros papás de la técnica número 32, bueno pues también vivan esta experiencia y por supuesto aprendamos a escuchar a nuestros hijos. Algo con lo que ustedes quieran cerrar, Leti. Pues sí que nuestros hijos, para nuestros hijos nosotros no solamente somos sus papás, somos una guía para ellos y que no debemos detener o esperar algo de ellos, sino guiarlos para lo que ellos necesitan, para lo que ellos quieren y llegar a acuerdos y llegar a alguna situación donde haya siempre paz, donde haya felicidad y donde apliquemos los cinco lenguajes al amor. Javier, ¿algo que quieras comentar? Bien pues, yo mi punto de vista es de que a los hijos hay que hacerles sentir que son lo más importante en la familia, sobre todo cuando ellos necesitan un mejor acercamiento, una mejor calidad de tiempo, una mejor manifestación de cariño, porque de ahí depende mucho su futuro y su personalidad, sobre todo cuando ellos tengan la capacidad de ser adultos y tener que compartir una vida diferente con una propia familia, tendrán un patrón de vida en la que tienen ya bien definido que deben de ser unas personas que den amor y todos los puntos de la calidad del amor debe estar siempre presente en una familia, para que sea funcional y no haya familias disfuncionales, que son lo que más está ahora prevaleciendo. Exactamente. Vero, ¿algún comentario final? Yo quiero hacerles la invitación a nosotros papás, que nos demos la oportunidad de asistir a uno de estos programas, porque muchas veces, así como dice Leti, por flojera o porque no nos interesa, pero siempre tenemos que tener un interés, porque si yo estoy bien, en casa todo va a estar bien. Entonces eso es algo muy importante que a mí me han dejado este tipo de cursos, he asistido a otros y me han dejado mucho aprendizaje, entonces es lo único que les puedo decir, invitarlos a los papás para que se acerquen y sobre todo son gratuitos y pues nada nos cuesta dedicarles un poco de tiempo. Soraya. Pues a mí me gustaría recordarles que tener un hijo también es un compromiso que fue adquirido y que pues no lo debemos de abandonar, debemos de sacarlos adelante, pues cueste lo que nos cueste, a veces los hijos se vuelven muy rebeldes, al igual como dice, también lo fuimos y comprender esa parte y que no se nos olviden estos cinco pasos o las cinco etapas del amor, que son súper necesarios, el escucharlos, el abrazarlos, a veces el abrazarlos, lo hacemos hasta por inercia, pero si los abrazamos así como de corazón a corazón es cuando hay más empatía entre nosotros, y que sí, que nos acerquemos a estos talleres para que aprendamos y mejoremos un poquito más este entorno social en el cual vivimos actualmente. Exactamente, profesora Gaby, la satisfacción de crear estos talleres de escuela para padres. Híjoles, es muy padre saber que un papá se va con un granito de arena y que con ese granito de arena puede transformar un hogar y que ese hogar va a transformar otros hogares. Algo que les digo a los papás cuando llegan al taller es que este taller no es para tus hijos, este taller es para ti, porque primero tienes que cambiar tú para que después generes algo afuera. El cambio es intrapersonal, nada puede venir de afuera. Si tú no lo haces, si tú no generas el cambio, por más que quieras que tus hijos cambien, no se va a lograr. Creo que los papás se llevan experiencias muy ricas porque comparten entre ellos experiencias, aprendemos juntos, crecemos juntos en estos talleres de escuela para padres, y sobre todo, sobre todo entendemos que lo más importante es nuestros hijos. Ya nosotros fuimos, ahora a nuestros hijos les toca ser. Y quienes los estamos impulsando porque nosotros somos aquellos arqueros que impulsan esas flechas, somos nosotros, nuestros hijos son flechas y nosotros somos el arco. Pues muchas gracias a todos ustedes por haber venido el día de hoy. Y bueno, pues antes de despedirnos de este programa, pues vamos a mandar saludos a aquellas personas, pues por las que estamos aquí, nuestros hijos, nuestra familia. Adelante Leti, aquí quieres enviar saludos. Yo creo que lo más importante es mi vida, dentro de mi vida está mi papá, mi papá Ignacio, mi hermano Gerardo, que es un amor y es mi apoyo al 100. Y finalmente mi hijo, que es hijo único, que estoy muy orgullosa de él, que soy mamá soltera y que hemos salido adelante a base de muchos esfuerzos, pero ahí estamos. Y pues en el cielo, mi mamá, que muchos años estuvo de su apoyo y estuvo cuidándonos. Saludos a todos ellos y muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Saludos. Pues sí, ante todo agradezco mucho la oportunidad que me dan de estar en este medio. Yo le mando un saludo muy afectuoso a mi hija Ana Claudia, a mi hijo Javier Eduardo y a mis dos pequeños que están en pleno desarrollo, que es Luis Fernando y Hugo. Hijo, los quiero mucho. Entiéndanme que mi vida está enfocada para que ustedes sean grandes personas. Gracias. Vero. Yo quiero saludar principalmente a mis hijos, estoy aquí por ellos, a mi esposo, a mis hermanos, a mi mamá y darles las gracias a Gaby porque de ella he aprendido mucho. Ella es una maestra que me encanta, yo le digo ahí, yo estoy tres horas en la escuela, me quedo una hora esperando a que empiece el taller y dos horas que estamos con ella, a veces hasta se alarga hasta tres. Pero me encanta porque de ahí salgo satisfecha y sobre todo salgo con mucho aprendizaje. Gracias, Vero. Soraya. Bueno, yo, bueno, primero pues a todo ser supremo que existe arriba, yo creo que sin él o sin alguna creencia no seríamos nadie, sea cual sea, a mis padres porque pues me dieron valores para que yo se los transmita a mi hija y a mi hija en especial. Sí, pues a lo largo de la vida uno va aprendiendo que también todos estos cursos y pues todas estas enseñanzas y las maestras pues vamos haciendo redes de ayuda y son unas redes súper importantes en las cuales cuando vemos la caída son los que nos detienen, todos estos aprendizajes. Ok, profesora Gaby, algún saludo. Sí, bueno, gracias por la oportunidad a nuestra directora, la licenciada Leticia Juárez Uribe, a mis hijos que saben que los amo, tres hermosos pequeños, también soy mamá de una adolescente, así es que muchas veces podemos identificarnos muy bien y podemos compartir experiencias. A mis padres, gracias porque gracias a ellos estoy aquí y soy lo que soy, porque ellos me dedicaron este tiempo de calidad, este amor y todo lo que soy es gracias a mis padres y bueno, a todos los papás que se quedaron allá en casita y que nos hubiera encantado tener aquí a los 47, 43 papás que somos en el taller de Escuela para Padres, un saludo y les queremos mucho, los extrañamos aquí, realmente los extrañamos y muchas gracias a todos ustedes. Pues muchas gracias a la Escuela Secundaria Técnica Número 32 que nos acompañó el día de hoy a este taller de Escuela para Padres y bueno, donde vimos esta dinámica acerca de los cinco lenguajes del amor. Yo también quiero mandar saludos en especial, bueno pues, a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México y por supuesto la técnica número 32, personal directivo, personal docente, alumnos, personal administrativo, toda la comunidad de ese plantel, muchas gracias por dar las facilidades para que estos padres de familia estuvieran el día de hoy con nosotros. Reciban un cordial saludo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es nuestro director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México y bueno, pues los invitamos para que nos sigan a través de este canal en las emisiones de Hablemos. Recuerden que todos los viernes a las 10.30 de la mañana tenemos una cita aquí en DGES TV y los miércoles a las 9 de la mañana en DGES Radio en el programa Que Padre. También nos pueden seguir a través de nuestros portales donde pueden descargar ustedes estos videos, pueden descargar todos los audios a través de YouTube y por supuesto a través de iVox en DGES Radio. Y si ustedes tienen algún comentario que decir a la producción o a los padres de familia que el día de hoy participaron, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico, dgestv.gmail.com y bueno, pues síganos también a través de nuestras redes sociales en Facebook, DGES Media Educativa. No hay pretexto, son todos los medios que tenemos para estar en contacto con ustedes y bueno, pues les deseamos un feliz inicio de vacaciones y recuerden que los esperamos en el mes de abril en otra emisión más de Hablemos. Mi nombre es Germán Olivares, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!